¡Vamos ya con el último combate de la primera parte! Un combate muy personal entre dos miembros del mismo equipo. Un combate individual a una caída. El primer luchador, el es el líder histórico de ley y orden, acompañado por Mechero, el es Murciano. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y su rival, él es el malito de ley y orden... ...¡MORTERO!!! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!